Despertador Switch Telefono Ahí está en modo 1 de luz Modo 2 Y modo 3 Modo de luz El Master apaga Lo tenemos Teléfono Con internet gratis Llamadas internacionales gratis Note 3 con un skin Lleno De publicidad Pero tiene muchas Todas las aplicaciones Tiene internet ilimitado Y es Un detalle Del hotel de Mira Ilimitado local Internacional Llamadas Ilimitado 3G Que lo puedes compartir Con tu móvil A través de Wi-Fi Luego está La presentación de Con restaurantes de tracción En la guía Exclusivo del cuento Que te metes en tiendas Y aquí Centros comerciales Y aquí Tenemos los enchufes Internet Estación con el baño Y aquí Y aquí la tele Que es una Sony Viene con un teclado Que tú puedes manejarlo Desde aquí Ve a correos Ve a la tele Un montón de cosas Un altavoz Bosé Bluetooth Y en el baño Tenemos la cortina Que Aquí podemos Poner la televisión En marcha Un teléfono Un teléfono La hora Y la noche Un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono Y aquí